Buenas Bueno, son casi las 12 de la noche He estado por irme a meditar e irme a dormir De hecho me senté a meditar unos minutos Pero sentí que tenía que hacer un video de un tema que me parece muy importante De hecho sentí que estas son las cosas que realmente vale la pena hablar Y que quiero hablar realmente desde el corazón Y Me pareció que era el momento para hacer este video Estoy cansado de haber Me he cansado en cuanto a que me da un poco de lastima ver tanta gente peleándose entre ellas Amigos gente con la que me llevo bien más o menos cercana que se llevan mal entre ellos sin poder ver su su luz, sus virtudes sus cosas buenas porque de repente se encuentran con algo que no esperaban oscuro con algún defecto de esa persona con algún error con alguna mala intención de esa persona entonces entonces se enojan ya sea de un lado o del otro de ambos, entre ambos grupos de personas, grupos de amigos y y es simplemente por no poder ver que a pesar de la oscuridad también hay mucha luz en el otro no es que ahora que veía esa parte oscura entiendo que lo otro era mentira suele pasar eso que en realidad no era bueno en realidad era malo no, es que todos tenemos partes buenas y partes malas y estamos en una realidad que muchas veces cuesta vivir todos sufrimos más o menos y mientras más sufrimos en general tendemos a hacer cosas que son peores para los demás a tener peores intenciones pero en el fondo nadie tiene malas intenciones en el fondo todos somos amor y nada más todos somos un amor todos somos tiernos y todos somos buenos en el fondo y esto no es algo que creo no es una creencia una teoría que tengo es algo que sé es algo que sé perfectamente por mi propia experiencia en la meditación y con de otras maneras he llegado a este conocimiento a esta sabiduría y muchos otros también lo saben y por suerte conozco muchos muchos amigos que saben esto y viven en sintonía con esto y por suerte es muy fácil es muy fácil llevarse bien con esa gente y es muy fácil que no haya conflictos en esas relaciones amistades e incluso relaciones amorosas en las que nunca hay conflicto porque estamos siempre viendo el lado bueno del otro y entendiendo que en realidad no hay nada del otro que me pueda hacer infeliz a mí sino que siempre que el que el que lo hace infeliz a uno en realidad siempre es uno mismo es la propia mente somos víctimas solamente de nuestra propia mente solamente ni siquiera de eso de la ignorancia de nuestra mente somos todos víctimas de la misma enfermedad todos padecemos la misma enfermedad en menor o distinto grado que es ignorancia de sufrimiento y por favor dejemos de pelearnos dejemos de acusarnos mutuamente o de un lado para el otro no importa dejemos de pensar que hay gente mala que el que roba es un hijo de puta que el que viola es un hijo de puta que el que cualquier acto de maldad nadie existe que sea malo en el fondo nadie incluso el multimillonario que está generando guerras no es que que no tenga responsabilidad y que no haya que hacer nada con esa persona y que haya que dejarla libre la gente que es peligrosa para la sociedad está bien aislarla pero lo que no está bien es castigarla y hacerla sufrir más no sirve eso no sirve de nada las cárceles deberían ser simplemente lugares de rehabilitación emocional lugares en donde esa persona pueda sentirse mejor encontrarse consigo misma encontrarse con su propia oscuridad y y atravesar su propia oscuridad y limpiar su propia oscuridad iluminar su propia oscuridad sus propios efectos y de esa manera ya después pueden volver a la sociedad sin ser personas peligrosas sin ser personas que que están dispuestas a robar o ocasionar un daño que no sólo no están dispuestas no son capaces ni siquiera ya como muchos de ustedes que no son capaces de robar o de matar pero quizás somos capaces de otras cosas menores porque todavía tenemos esa oscuridad y mientras menos de esa oscuridad tenemos somos capaces de hacer menos cosas malas o menos capaces somos de hacer cosas que consideramos que son malas o que lastiman a los demás hay un documental muy hermoso que pueden ver en la página de Vimeo les voy a dejar el enlace en la descripción que es de un curso de Vipassana aplicado en una cárcel de la India con miles de presos y muchos de esos presos son gente que que hizo cosas muy malas en el sentido de violaciones o asesinatos o robos hay otro que no está online pero les voy a dejar el nombre que es lo mismo pero en una cárcel de alta seguridad de Estados Unidos y en ambos casos los los prisioneros que están ahí se encuentran con toda esa oscuridad interna y terminan completamente transformados y arrepintiéndose por completo de lo que hicieron y ya siendo incapaces de volver a hacer lo mismo una vez que vuelvan a la sociedad por favor es cuestión de aflojar un poco con esa idea de que de que hay otro a quien culpar y a quien castigar demandar agredir no tiene sentido y no nos damos cuenta de que cuando sentimos enojo nosotros somos la primera víctima el que siente enojo es la primera víctima de su propio enojo cuando estás sintiendo enojo te estás siendo infeliz en ese mismo instante y sin darte cuenta lo seguís alimentando pensando en esta persona me hizo eso y es mala bueno creo que eso es todo por este video seguramente haga más temas hablando de estos temas más videos hablando de estos temas eso ojalá estemos cada vez más en paz internamente y por lo tanto entre nosotros y y ojalá cambiemos todo nuestro enojo por compasión gracias y que sean muy felices